Música Muy bien, seguimos en nuestra casa y aquí le traje otros modelos que hice con la misma técnica solamente que le cambié las flores, el de hoy es el de las flores gorditas que estamos aprendiendo acá después tenemos este que es todo hecho con rosas de raso, ven? este también y tiene su papel escondidito aquí, yo siempre lo dejo con el plástico porque en el baño hay mucha humedad y eso entonces lo dejo así y después tenemos este espectacular que es de pequeños girasoles así que ahí tienen tres alternativas que ustedes pueden hacer y así como esto muchísimas, muchísimas quiero contarles el origen de este molde o patrón que estamos compartiendo con todas ustedes el día de hoy ese patrón me lo regaló mi querida amiga profesora Flor de Almenar que ella es venezolana pero vive en Orlando y es un ponquecito, eso era un ponquecito, ella me lo trajo para un cumpleaños que me tocó decorar todo con ponquecito y luego cambiándole las telas se nos ocurrió la idea de que podría ser un excelente accesorio para guardar el papel toalé extra les recuerdo el facebook de El Taller de Sonia, ok? denle click a me gusta y sea parte del grupo de amigas, tienen el facebook de regalo el patrón del bolso grande organizador que al final de este programa se los voy a mostrar y también el patrón del pequeñito, miren que bonita que están las rosas, ahí está precioso, precioso este trabajo, muy bien para la que se está incorporando en este momento al programa les cuento que lo que hice fue la parte de la base, la marrón con la parte del forro ya está todo forradito, bien terminado todo esto y en el corte con ustedes le hice un zig zag aquí para poder agarrar deje este pedacito para que ustedes vieran, ven? con zig zag no se mueve nada, está todo perfecto sin zig zag les pasaría esto que no nos deja trabajar entonces vamos a terminar este costado para que ustedes puedan ver lo que estábamos haciendo que no se vayan a perder ningún detalle ahí está, ven? bueno una vez que hicieron esto, lo que tengo que preparar a continuación es la pieza que sostiene las flores, la pieza de acá arriba sigue estando esta al revés, esta que está acá y esta la pueden preparar verde, la pueden preparar marrón porque tienen que simular las gramas porque si se asoma entre las florecitas debe ser de color verde entonces esta pieza era de 40 por 9, se acuerdan? acá está entonces ahora la van a cerrar al costado, a pie de máquina aquí vamos a cerrarla acá bien queda así o todo en círculo como estamos trabajando queda así ok, y la van a voltear si tuviera una plancha abriría aquí un poquito con la plancha así y la van a voltear o sea como quien dice al derecho van a buscar la costura de mi potecito este que está acá y la costura de la pieza que están colocando en este momento ustedes le llaman a esto frente con frente entonces van a introducir esto aquí de esta manera así pueden pasarle si son valientes directamente una costura en la máquina o si no pueden bastearlo cualquiera de las dos cosas está bien que lo hagan ahí en este momento también aprovechamos para ver si si todo cuadró y si bueno todo está bien aquí perfecto una vez que lo tienen todo presente así con sus alfileres este puede ser a la mano este material completamente se puede hacer a la mano pero yo aquí en el programa lo voy a hacer a máquina y de paso lo voy a hacer con un zig zag un zig zag pequeñito vamos entonces muy bien aquí se me soltó pero vamos a agarrarlo otra vez volví porque se me soltó un pedacito aquí a la máquina gracias ahí está bueno una vez que tienen ya estas piezas todas preparadas les cuento que estamos trabajando exactamente en el revés de nuestro materito en la parte del revés estamos todas al revés ven ahí está y lo último que van a hacer es colocarle esta tapita en la parte de arriba es así que yo le tengo un poco de respeto no me animo a ir directamente a la máquina con la tapita porque puede ser que no me quede bien así que seguramente me van a ver bastiando un poco para que esto me cuadre primero me voy a fijar si está todo bien la voy a emparejar con su permiso un poquito vamos a emparejarla un poquito a ver si a los círculos así sean menos de medio centímetro se lo tienen que retirar porque si no cuadra deforman todo el trabajo que están haciendo bien y una vez que la tienen ahí como me están viendo tal cual comienzan a bastiarlo aquí sí voy a hacer las dos cosas seguramente me va a agarrar cerca del corte voy a bastiar para que ustedes me vean quiero dejarlo así porque quiero que lo vean y también por supuesto le voy a poner la máquina a piecito de máquina que es medio centímetro ahí está, ven es envolvente, pudo haber sido una basta o sea ahí va esto es excelente porque ya para que no estén usando el antiguo portapapel toalé que llevaba mucho faralado que era doble que encaje que todas esas cosas que en este momento no estamos consiguiendo o que las conseguimos son inaccesibles, verdad son bastante costosas bueno tratemos de utilizar todas estas piezas queda más lindo y gastan menos y es menos trabajo también esto es menos trabajo ahí está, ven van dando toda la vuelta ya lo va a hacer un poquito más rápido bueno y después que ya lo tienen todo bastiado y acomodado aquí lo voy a emparejar un poquito esto también ustedes lo pueden hacer es mínimo pero no me deja trabajar entonces lo voy a emparejar ahí está perfecto ya falta poquito tranquilos aquí y aquí sí ya está muy bien listo ven eso fue todo vamos a mostrarlo señor Gregory gracias eso ven ahí le puse la tapita obviamente no se la bueno si lo hicieron bonito con hilo de tapicería despacito como cosen las abuelitas déjenlo así pero yo lo hice rápido con hilo normal entonces sí voy a pasarle la máquina con mucho cuidado todo alrededor para ya haberlo terminado como le voy a pasar la máquina lo voy a colocar paradito así al pie de la máquina y voy a coser todo alrededor ya me van a ver entonces aquí vengo me acomodo bien hago un pedacito nada más y vamos al corte no hay problema en costura recta muy bien estamos hasta ahí nada más voy a ir girando hacemos un pequeño corte y volvemos